Por internet también se pueden comprar medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado y de ese tema queremos hablarle en tecnología, cómo y dónde comprar medicamentos por internet. Lo primero es la conciencia y la información. Hay toda una regulación, que las regulaciones más efectivas son dadas por la Agencia de Alimentos y de Farmacias de los Estados Unidos, en donde habla de la gran incidencia de la venta de medicamentos falsificados por internet. Hay múltiples páginas que venden medicamentos, pero hay una serie de señales de autenticidad, de originalidad. Es muy difícil que usted haga una búsqueda en Google y ponga el medicamento que usted toma y usted le encuentre. Por eso hay que ir a páginas específicas. La primera es Amazon. Amazon tiene el control de que solamente vende vitaminas y suplementos dietéticos. Es decir, que todos los fármacos que en una gran proporción necesitan una prescripción o una receta médica no son vendidos por Amazon. Pero si usted tiene algún tipo de vitamina o de suplemento, sí puede comprarlo y comprarlo con mucha confianza en Amazon, siempre leyendo las especificaciones y además teniendo la orientación de un especialista en nutrición o de su médico de cabecera. Si va a comprar ya un fármaco, entonces debe de ir a esta página web que es la que tiene la lista de farmacias o tiendas que venden fármacos en internet. En ese enlace ahí usted tiene una distribución. Las tiendas más seguras o las farmacias en línea más seguras para comprar por internet son las que están en los Estados Unidos. En el caso dominicano, usted puede comprar por internet, pero ya le hacen su despacho a su casa. Eso sigue siendo comprando en farmacias tradicionales. Y una de las farmacias más reconocidas para comprar medicamentos es Walgreen, que es una de las grandes cadenas de venta de medicamentos o farmacias en los Estados Unidos. En todos los casos de las plataformas en línea o de las páginas web para comprar medicamentos que le hemos colocado en pantalla, son reguladas por la FDA. Y para usted poder hacer una compra, tiene que hacerlo en territorio norteamericano. Es decir, que si usted compra en Walgreen o en una farmacia en Estados Unidos, usted tiene que hacerlo como cuando compre en Amazon. No puede colocar la dirección suya aquí en la República Dominicana. Tiene que colocar la dirección de su courier, que es en Estados Unidos, por ejemplo en Miami. Entonces el medicamento que usted compre, por ejemplo en Walgreen o cualquiera de estas páginas, se lo van a despachar a su dirección en Miami. Y el courier, que es la empresa que maneja los paquetes, lo va a traer a la República Dominicana y le va a cobrar el manejo de esa paquetería. Y adicionalmente los impuestos, y recuerden que hay regulaciones. Hay algunos tipos de fármacos que pueden contener algún tipo de droga o elementos químicos que son regulados en la República Dominicana. Y por eso antes de pedirlo, usted tiene que llamar a su courier, a la empresa que le maneja la paquetería, para validar y en ningún caso comprar en ninguna página que esté fuera de este control, porque entonces le pueden vender un medicamento falsificado. Y ahí sí es grave, porque usted comienza a verse algo que no hace el efecto que usted cree, y eso violenta múltiples normativas legales.